Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos involucra a todos, sobre todo a todos los que nos quieren, a México, 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 a México. Y por eso quiero empezar con esta pregunta, ¿cuál creen de ustedes que sea este problema actual que involucra a todos y cada una persona que viene diciendo? Bueno, no sé si a todos, digo que si es cierto, pues estar en la economía, en la economía, o sea, bueno, menos en México, porque es peligroso poder progresar económicamente, pero son dos tantos que hay, 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 lo puse y ya me pegó a la economía, porque siento que es la economía, es la economía. Muy bien, ¿alguna otra idea? ¿Es que puede ir de la mano de economía con inseguridad? Porque se detiene. Entonces creo que es el problema que... La inseguridad que hay en el país. Ajá. Estamos hablando con nosotros que es un servicio económico, sino que es un mayor de todo. ¿Y alguna idea? Cuidado de medio ambiente. ¿Y? ¿En qué aspecto? Pues en todo, en el aire, en el agua, en el suelo. O sea, la mayoría no nos hacemos responsables de cuidar el medio ambiente. Muy bien. En el 2015 se crearon estos objetivos de desarrollo sostenible a través de la ONU, en la ONU se firmó esto. Y estos 17 objetivos son justamente para que los países tengan como estos objetivos, estas metas, y los empiezan a cumplir. Aquí se propuso que se iba a hacer como una reflexión, que iba a ver qué tanto se había avanzado. Y la meta de esta propuesta para el 2030. Entonces, era una meta de 15 años. 15, no me falta mucho. Ajá, entonces el 22, entonces, estamos a la mitad, justamente. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos objetivos? Pues, hay más o menos. ¿Ustedes han oído hablar sobre estos objetivos de la ONU? Son 17 objetivos, con 169 metas, que fueron acordados por 193 países, que pertenecen a la ONU. Y, como les digo, durante un periodo de 15 años, 20 a 30. Estas 169 metas están distribuidas entre los 17 objetivos. Entonces, cada objetivo tiene sus propiedades. Hay algunos objetivos que tienen una meta, o que tienen cinco metas, o que tienen siete metas. Va variando dependiendo también como de la importancia del objetivo. Y, aquí los tenemos. Bueno, ya lo vieron, pero les iba a preguntar. ¿Ustedes saben qué hábitos? Pero, tratan de cuidarla de la positiva. ¿Saben qué hábitos? Individuables. ¿Podemos cambiarnos otros? ¿O para los cábitos? Individuables cuando tienen más contaminantes. ¿Amería de usted? El vehículo. Sí, el uso irracional de los medios de transporte. ¿Amería de uno? El consumo de todos los productos en envases y cosas así. ¿Qué generan muchos residuos sólidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna telea? ¿En comer? Porque todo... ¿En respirar o en dios? ¿En respirar o en dios? Gracias, youtubers. ¿Cómo afecta a mí mamá? Toda la persistencia. Todos los haces para que el panquino sea la alimentos. ¿En suérea, ¿me daño? ¿En suérea? Sí. que la producción de automóviles también se modifique ya más de lo que se está haciendo porque en el caso de México es muy común ver autos muy grandes que todo el día son manejados por una sola persona o sea, la mayoría de las mamás en las escuelas llegan en camionetas grandes y como si las familias fueran como antes donde había cuatro o cinco hijos y ahora tienen uno, máximo dos hijos y siguen trayendo camionetas de ocho pasajeros y generan una contaminación muy grande pues bueno, son muy casillanos, así que se pueden ¿Ustedes saben por qué tengo aquí las dos líneas? una roja y una verde con diferentes temperaturas está en 22.7 y está en 1.5 ¿saben por qué estamos hablando de estas temperaturas? ¿Cambiamos dos hábitos de modo que pueden decir? De aquí al... ¿qué ojo? Al definir ¿Cuántas temperaturas es la temperatura que se necesita para que todo se regrese a la misma forma? Más o menos por ahí va El problema con el cambio climático es que tanto está aumentando la temperatura Entonces, los científicos creen que si la temperatura aumenta de aquí a 2100 solo dos grados en general o sea, una vez que veas, ¡ay! mi termómetro hoy marca a 3500 y mañana ya va a arco 3800 que sea valido y no es como la temperatura de aquí o sea, también es como que no es Entonces, si la temperatura aumenta solamente los grados de aquí al 2100 y es que todavía tenemos una velocidad aumentada pero se puede, se puede ir todavía sobre aquí En el 2020 y parte del 2100 este aumento de los grados de aquí al 2100 ¿Por qué creen que el 2100? Porque ya nos estábamos a pensar que es con los clógicamente Ajá Sí 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 Pero con esto ya no sería acabado en el año No, no, ya no No, no, ya no No es que las 10 vueltas de gran situación change o no Si no va a cerrar No, es que yo no No es un inheritario No, es verdad No, es verdad Algunas de las propuestas o soluciones que me has tenido para llegar a este severo Nos va a hablar sobre lo que es la economía circular Justa es algo así Y detrás Y es algo así Pero como humanos, hemos adotado una approach linea. Lo que hacemos, lo que hacemos, lo que dispamos. Un nuevo teléfono viene y nos cambia nuestra manera de pensar para que, también, operen una economía circular. Vamos a empezar con el biológico. ¿Cómo podemos construir el cambio? Millions may perich, y el resto... Y, ya para terminar, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Pues a mí me dejó mucho que pensar, con el respeto de que, aunque sean pequeñas contras, y no se vea tanto como el cambio, pues ya es que una sola persona está haciendo algunos cambios, se debe tener un pequeño vuelo a nuestra casa, y es menos consumismo que si vas y compras las del supermercado que ya viene en el puesto de plástico. Si tú lo generas, no tienes todas esas contaminaciones y, en general, pues utilizas más tecnologías. A veces tenemos esa idea de, ay, no, pues yo, lo que haga yo, ¿qué puede significar, no? Somos tantos y todos los demás les vale o algo, pero, es importante, pues, empezar por uno mismo, ¿no? Este, pues, de... Ok. Váyanse con una menor cantidad de agua, conseguir menos calorías, no comprar tantas cosas que no necesitamos, ¿no? Eh... Otro gran problema es la manipulación publicitaria de los medios, ¿no? Que nos están bombardeando día a día a nosotros, a las generaciones que vienen debajo, a través de los dispositivos, con mensajes, con cosas subliminales, ¿no? En donde nos van manejando hacia un mundo donde necesitamos esto para estar felices, esto, esto... Y, pues, bueno, nos dejamos llevar y a veces no razonamos, ¿no? Es, pues, cosas que, este... Hace que nos olvidemos de cuidar a nosotros. ¿No? Me gustaría que les haya ayudado en algo y... también, bueno, un poco... Un poco chico que tenemos, pero, para poder hablar algo en medio ambiente. Pequeñas acciones grandes que hay... ¡Qué bien! ¡Qué buenas serías! ¡Bua! 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 ¡Bua!